Esta noche, Walter Claverin sigue al mando de la Selección Nacional de Guatemala hasta julio de 2017. Señores de la Comisión Normalizadora, gracias por escuchar nuestras plegarias. Gracias, gracias y por no hacerse los mules. Yo soy Agel Paz, Robo de Llegar y esto es Cracks. Amigos, las buenas noticias. Todos, pero todos amamos las buenas noticias. Ya sea de que te avisaron que ganaste el semestre con zona mínima o que te aumentaron el sueldo en el trabajo o que tu novia te diría que ya le vino el periodo y que significa que no la cagaste y que tu mamá ya no te va a sacar a patadas de tu casa. Pero esto no fue la excepción del mundo maravilloso y hermoso del fútbol guatemalteco. Ya que el lunes pasado la Comisión Normalizadora de la FEDEFUT renovó a Walter Claverin al frente de la Selección Nacional de Guatemala hasta el julio de 2017. Esto para cuando concluya el mandato de la Comisión. Todo esto para preparar el próximo compromiso que tendrá la Sele al participar en la Copa Centroamericana de Naciones que se realizará en enero de 2017. ¿Cuál es el objetivo de este torneo? Mejorar el resultado de hace dos años. ¿Y cuál es esa mejora? Ganar la Copa. Mucha, si su opinión llegó a la final en el 2014, ¿por qué no lo va a lograr Walter Claverin? Si tiene todo lo necesario para mejorar la Selección, llegar a la final y ganar la Copa. No, no es imposible, la verdad es que no. Y amigos, hablando de esta renovación, esto es una gran y buena noticia para el aficionado guatemalteco. Tanto, pero tanto que hemos pedido que no corten los procesos y que se siga trabajando a largo plazo, está sucediendo al fin. Porque si no lo renovaran, empezaríamos desde cero. Y la verdad es que costaría un chingo empezar desde ahí nuevamente. El trabajo de Walter fue bueno, no excelente, pero cumplió las expectativas. No clasificamos al Mundial de Rusia 2018, pero todos sabemos que esa eliminación fue gracias a Sopeño, el partido contra la Trinidad de Tobago en el Doroteo Bamuche. Me da tanta rabia recordar ese partido. Sopeño, ¿qué onda? Pero si miramos claramente las estadísticas del entrenador Chapin, tiene un balance arriba del 65% de efectividad al frente del azul y blanco, la cual 70% es vanidad. Es vanidad. Ha dirigido nueve partidos en los cuales ha ganado cuatro, empatado tres y perdido dos. En juegos oficiales, el azul y blanco ganó dos partidos, perdió y empató uno solamente. ¿Cómo le fue a Walter Claverie en los partidos con Guatemala? En los primeros partidos amistosos se obtuvo dos victorias, 1 a 0 contra El Salvador y 3 a 1 contra Honduras. Luego en la eliminatoria de Rusia 2018, Guatemala le ganó en el Doroteo Bamuche a Estados Unidos por un marcador de 2 a 0. Y fue primera vez en la historia que Guatemala le gana a los gringos en la historia de las eliminatorias. Luego en el partido de vuelta, lamentablemente se perdió 4 a 0 contra los gringos. Después en tres partidos amistosos se perdió 1 a 7 contra Armenia, se empató a 1 contra Venezuela y se empató a 0 contra Panamá. Y en los dos últimos partidos oficiales de eliminatorias de Rusia 2018, Guatemala le empató a 2 contra Trinidad y Tobago y le ganó 9 a 3 a San Vicente. Buenas estadísticas, buenas. No le vamos a pedir a la selección ganar todos los partidos cuando hay que ser realistas. Guatemala no tiene para competir contra Estados Unidos o contra Costa Rica, pero, 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 ojo, sí se puede mejorar. ¿Cómo? En un proceso a largo plazo donde las metas estén completamente definidas. Y que los morfociclos sean únicas y plenamente para acoplar a los seleccionados. No para probar a jugadores. Nunca jamás en la vida para probar jugadores. ¿Por qué les digo esto? Porque la selección es el lugar donde deben estar los mejores de la Liga Nacional y de los que juegan en el extranjero. Ya que para eso están los clubes donde los jugadores deben demostrar semana a semana que tienen el nivel para jugar con su selección. Así que, Walter Claverí, te pedimos que por favor no inventes. Y selecciona a los mejores. Convoca a los que tienen un buen nivel y nunca los probes. Porque para eso están los clubes. Y que en la selección deben estar los mejores de cada equipo. Por favor, Walter Claverí, tenés todo para mejorar esta selección. Tenés la oportunidad, tenés un proceso a largo plazo. Seguí trabajando con tu cuerpo técnico, con David Gardiner, con Juan Carlos Plata, con Rogelio Flores, grandes exjugadores. Así que, tienen todo. Tienen implementos, tienen jugadores, tienen instalaciones. No hay excusas para la próxima Copa Centroamericana. Ni menos para la próxima eliminatoria. Porque ya de un solo, amigos, ya de un solo, hay que pensar en Qatar 2022. No hay tiempo para esperar, no hay que esperar hasta el 2020. No, desde hoy, incluso desde hoy domingo, se inicia la preparación para Qatar 2022. Y no, hay que perder las esperanzas. Tal vez no somos el mejor equipo, tal vez no somos el mejor país en el fútbol. Pero hay que apoyar, como les he dicho en todos los videos, hay que apoyar a la selección sin excusas. Así que, Walter Claverin, tenés todo para darlo todo. Igual los jugadores, a todos los que convoquen, pilas, porque es una oportunidad única en la vida. También para los jóvenes, selección sub-17, selección sub-20, que van a participar en próximos torneos. Denlo todo, es una oportunidad única. Y nunca hay que perder las esperanzas. Regresamos. Amigos, esto fue todo por hoy en Cracks. Ya saben que si les gustó el video, se pueden suscribir al canal de Cracks con el botón que está aquí abajo, darle like y compartirlo con sus amigos. Y si no les gustó, pues amigos, ya saben que se pueden ir a la chingada. Yo soy Benelpad, Román y mi ángel. Y me despido como cada semana, como todos los mismos, a las 7 de la noche. Los amo, amigos. Adiós.